En un hecho de intolerancia, un joven de 21 años asesinó con arma blanca a su padrastro. Los hechos ocurrieron en la Comuna 13 de Medellín. Hacemos contacto con nuestro periodista Ismael Tobón. Ismael, ¿qué otros detalles se tienen? Andrés, televidentes, cordial saludo. Este hecho ocurrió especialmente en el barrio Antonio Nariño, como usted lo mencionaba, en la Comuna 13 de Medellín, al interior de una residencia. De acuerdo con versiones, una discusión entre este joven de 21 años, hijastro y su padrastro de 46 años, fue lo que desató que este menor o que este joven posteriormente lo agrediera en reiteradas oportunidades con una arma blanca. Al llegar a la unidad intermedia de San Javier, lamentablemente falleció. Minutos después, el joven de 21 años fue capturado. Es importante señalar que ante esta situación, o al menos lo que ha precisado las autoridades, el 47% de los homicidios que se registran en el Valle de Obrá, en lo que va a la fecha, la mayoría son por hechos de intolerancia. Ismael Tobón, Noticias Telemedellín, de nuevo, aquí te vemos.